Hoy los quiero invitar a que conozcan toda la colección que trae la diseñadora Johanna Cano, está buenísima. Hemos querido en esta colección, nosotros creamos de colección cada 15 días, muy rápido, implementar como base los colores negro, rojo, azul y blanco. Entonces, cuando entramos en la tienda, lo primero que logramos percibir son estos colores. Pille por ahí con los pantalones abajo. Más o menos. Hay que ser práctico, mi hija. Mira, yo en mi vida diaria, cuando compro ropa, la compro, me la pido en mi casa y si no me gusta, la cambio. Porque no me gusta medirme la ropa. Entonces, este jean tiene abajo una corredera y entonces tengo que quitar la corredera para medirme el vestido y la cosa no me ni estoy. Me imagino que son las pintas, muestra a ver qué por ahí. Espérate. Ah, bueno, ven. Verdad que tú tienes cámara portada. Qué dicha. Bueno, miren este vestido. Ya lo conocen perfectamente. Esta que está colgadita para que la vean. Esta, que es un poco atrevida porque tengo el ombligo afuera, así tal cual esta. Hay que mostrar abdomen, mi amor. Con ese abdomen tuyo hay que mostrar. Ah, no, total. Y esta negra. Mírenla, qué espectacular. Llévate todo. Yo sé, hay que hablar con la dueña. La chaqueta escogida, ¿cuál es? Esta es la final. Chan, chan, es muy yo. Yo soy un poco más sobria, la verdad. Y me gusta mucho porque tiene como parches, tiene cosas chéveres. No sé, es muy de mi estilo. Dani, bueno, ¿qué escogiste por ahí? Porque he visto que has asesorado a Daniela, que has asesorado a todo el mundo y tú nada. Me encanta la ropa y quiero decirte que hoy especialmente escogí unas botas que me encantan que sean por encima de la rodilla. Me parecen súper sexys. Las he escogido de un color diferente porque en el clóset siempre tenemos que tener como negro, miel, marrón, pero estas son verde, oliva. Me parecieron súper fashion. Definitivamente, pero las dije, esas son las mías. Hoy está vestida totalmente negro, 100%. Salud. Bueno, ya vi que es tu color favorito, ¿será? Sí, la verdad me encanta el negro, como que uno con el negro siempre va a la fija. ¿Y el color que más predomina en tu clóset es ese? Sí, predomina bastante el negro y el rojo.